Muy buenas chavales, ¿cómo está la tarde de Calentita? Y es que lo que sucedió ayer, mientras que nosotros estábamos de directo tan tranquilos y pasando un poco de todo, resulta que Antonia Viz en su directo estaba, vamos, arremetiendo contra todo el mundo, faltando respeto a seguidores, faltando el respeto a Francisco, que le llegó a gritar en directo, que ahora esos vídeos están rebotando en las redes de una manera brutal demostrando a mi gusto quién es Antonio David y también cómo arremetió contra Maika llamándola mentirosa diciendo que la noticia que dio del Tribunal Supremo sobre su despido era falsa, hay que recordar que Maika lo que dijo es que tenía conocimientos de que esa sentencia iba a salir porque se habían saltado un plazo los abogados de la fábrica de la tele, no que hubiese salido, sino que iba a salir aprovechándose de eso, Antonio David ha arremetido sin piedad y ahora Maika ha contestado esas faltas de respeto con un tuit, vale ha puesto, vengo de Madrid con la información confirmada a la fábrica de la tele se le ha pasado un plazo y en breve se dictará la resolución inadmitiendo a trámite el recurso contra la sentencia de despido de Antonio David resolución de inadmisión los insultos nos dan igual porque se va a saber en nada claro, la cosa está en que Antonio David quería dejar de mentirosa a Maika y utilizando al abogado y a Francisco Francisco defendió a Maika en lo que pudo y el abogado se quedó callado viendo el panorama de un Antonio David fuera de sí ahora mismo las redes están siendo viscerales arremetiendo contra lo que se vio porque sinceramente a mi me parece que fue muy medieval voy a utilizar ese término que me gusta mucho en unos tiempos que ya no se pueden admitir ciertas cosas no sé lo que vosotros pensáis pero me parece a mi que si no estás bien para hacer un directo no lo hagas lo que no puedes hacer es el ridículo que es lo que hizo ayer Antonio David a mi gusto y opinamos porque es que en el momento que haces una cosa de esas tienes que darte cuenta que la gente va a opinar y sobre todo cuando es el trabajo de una persona como es mi caso yo voy a opinar comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribirse beso enorme, chao chao